La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia El crimen de Jorge Izquierdo Quijano ha destapado una vez más una olla de grillos con respecto a la inseguridad ciudadana Y ha obligado al INPE a replantear sus medidas de seguridad Pues los dos balazos por la espalda a plena luz del día contra el director del penal El Milagro de Trujillo Es también un balazo a la autoridad Izquierdo estaba a cargo del penal más oscuro y peligroso del norte Un lugar que alberga a la crema innata de la delincuencia del país Ahí donde están los criminales más despiadados y sanguinarios Tenía tan solo seis meses como jefe del penal El Milagro Y desde su ingreso los internos le pusieron como se dice la cruz No toleraban sus constantes requisas Por ello lo consideraban un obstáculo en sus planes delictivos Pues para nadie es un secreto Que el 95% de las extorsiones realizadas en esta ciudad Salen de este presidio Aquel día Izquierdo almorzaba con personal del INPE en esta cevichería Cuando recibió dos disparos Trató inútilmente de aferrarse a la vida Pero su lucha terminó en el hospital regional Un delincuente joven fue el enviado para ejecutarlo Ha tenido todavía la fuerza del director del INPE En su momento para poder levantarse y esconderse en la cocina Luego han salido, lo han sentado Y parece que poco a poco ha ido mermando el derrame interno que ha tenido Y ya en el trayecto acá al hospital ha fallecido ¿Qué está pasando en Trujillo? ¿Qué hay detrás del crimen de Jorge Izquierdo? Un día antes del crimen El director del penal brindó esta entrevista Jamás acá en el penal sí existe la extorsión Y eso lo demuestra la cantidad de celulares que se sacaron Yo tengo pasando ya no puedo cumplir 5 meses 600, más de 600 celulares Estas son las imágenes de la última requisa Donde se deconizó 34 celulares en el pabellón B2 Con mensajes de texto amenazantes a sus víctimas Según la policía, esta operación de control Habría sido la gota que rebalsó el vaso Y la paciencia de los internos Pero no sería la única razón La hipótesis que se está manejando con mayor probabilidad Es lógicamente problemas que ha tenido con la población internamente Por hacer su trabajo Y las mafias, no estamos en un penal tranquilo Estamos también, ustedes saben, en Trujillo Una ciudad donde hay mucha extorsión Mientras que en su institución se ganaba simpatías por su severidad Jorge Izquierdo se ganaba también el odio de plontuariados delincuentes Sobre todo de aquellos que fueron trasladados últimamente Por su disposición a otras cárceles del país Este habría sido el detonante Le habrían curado venganza Pero ¿Quién o quiénes serían los autores de este crimen? No, no puedes hacer lo que ha tenido Ustedes tienen que hacer Para la policía está claro que este asesinato a Manzalva Se planificó desde el propio penal El Milagro Desde aquí se habrían seguido, marcado y comunicado hacia el exterior Cada uno de sus movimientos Todos los directores en general de penales grandes como estos y asinados Tienen problemas con los internos O sea, no es la primera vez Informes directos o de él que haya pedido protección Por ejemplo, de la policía no hemos recibido Pero no es necesario que la recibamos Todos estamos en una actitud lógicamente de vigilancia Cuidándonos entre nosotros, ¿no? ¿Ese es el pasadizo? ¿Está bien estrecho? Las bandas de delincuentes que están bajo sospecha son cuatro La jauría, los pulpos, los patos y los malditos de Río Seco Bandas dedicadas a la extorsión y al sicariato Con respecto a la jauría, por ejemplo En las últimas semanas habrían ocurrido algunos incidentes violentos dentro del penal Producto de las recientes medidas adoptadas por el fallecido director Que dispuso el ingreso de visitas solo para familiares directos Esto habría generado ataques de parte de ciertos delincuentes de esta banda Contra personal del INPE Con esta acción, Izquierdo Quijano había intentado dejar en claro Que no toleraría privilegios para nadie Siempre hacía su trabajo gran cantidad de celulares, por ejemplo Que implicaba también el tema de posible corrupción de funcionarios Que él también lo denunciaba, ¿no? Jorge Izquierdo también implantó restricciones en los pasadizos y en el patio para los presos Lo que habría generado el rechazo de la peligrosa banda de los pulpos Pero la hipótesis que toma mayor fuerza para la policía Es que si bien el crimen de Izquierdo pudo planificarse en el milagro La orden habría partido desde otra cárcel Se sospecha que la autoría del crimen Provendría de la banda Los Pacos Cuyo líder, Segundo Correa Se encuentra recluido en el penal del Urigan Pero las miradas y las investigaciones También apuntan a la banda Los Malditos de Río Seco Cuyo cabecilla es Roberto Gutiérrez Guzmán Alias El Soli Tío del tristemente célebre sicario juvenil conocido como Gringacho El Soli se encuentra preso en Chayapalca Y es a quien las constantes requisas no lo tenían de buen humor Para la policía no resulta descabellado pensar que la muerte de Izquierdo Se haya planificado con más de un mes de anticipación Teniendo en cuenta que estos delincuentes poseen la logística Los recursos y los contactos para materializar sus crímenes A esto hay que añadirle que el director de este centro penitenciario Se había convertido en el objetivo de constantes amenazas Yo creo que todo esto ha sido por las requisas que él ha hecho Y él en la noche lo ha hecho las requisas Ahora la policía está tras los pasos del autor material Un rasgo recurrente en esta ciudad Es que la mayoría de asesinatos son perpetrados por adolescentes y jóvenes Tal parece que en este caso no sería la excepción Tienen las características de 20 a 25 años Es un tipo formido, agarrido, moreno Moreno, de cabello un poco ensortijado Los tienen prácticamente el personal limpio Lo han visto a ese delincuente La otra hipótesis que barajan los agentes de homicidios Es que Izquierdo Quijano haya estado poludido Con presuntos actos de corrupción con algunos internos de este penal Además se presume que la información respecto a los desplazamientos de Izquierdo Lo haya brindado un propio agente del INPE Pues resulta extraño que el asesino haya esperado que su víctima ingrese al restaurante Y después de 15 minutos de observarlo Él ingrese en dos ocasiones antes de disparar a matar Se va a investigar todo Y a todos Todos los que estén implicados Porque creo que este es un deber que le debemos no solamente al país Sino a la familia y a él mismo 35 años de servicio No se pueden ir al tacho El fenómeno del sicariato en escena Trujillo, una ciudad con aproximadamente 750.000 habitantes Es una de las más prósperas del país Y con mayor avance económico Pero de la mano de ese crecimiento aumenta la delincuencia Con niveles espeluznantes Trujillo se está convirtiendo en el paraíso de la extorsión y el asesinato Recordemos que es un penal con capacidad de 1.120 plazas Y hay más de 3.000 internos Y no es el único lamentablemente en el país Y va a continuar en emergencia Estamos evaluando en este momento Quien podía reemplazar al director Un fenómeno que ya se ha hecho método en estas ciudades Que los cabecillas, desde el penal que los alberga Se organizan para dirigir a sus secuaces en el exterior A fin de que ellos cobren los cupos a sus víctimas Para esto, utilizan celulares desde la prisión Pero en los últimos años El llamado negocio criminal Ha tenido ramificaciones Y ha dado pie a una industria delictiva Más peligrosa El sicariato Donde menores de edad Son los encargados de apretar el gatillo Un paradigma De ver a los niños como seres angelicales Y por lo tanto Esto se ha extendido Al adolescente Porque al adolescente Se lo percibe Más cercano a un niño Que a un adulto Hace tan solo unos días Este menor fue capturado Junto a otros tres Cuando intentaban matar por encargo Es integrante de la banda De los malditos de Vista Alegre Y sin reparos Narra cómo tenía planificado Matar a un adversario Estamos hablando de un grupo Que está implicado en seis crímenes En el tema de homicidios Sin contar los delitos De robos agravados De cobros de extorsión Cobros de cupos Con solo 16 años Este adolescente Detalla con sangre fría Las funciones que desempeñaba Cada miembro en esta organización A su medio hermano Por su plomo ¿Quién? A su medio hermano ¿Quién? ¿Cuándo fue? Por parte de mi papá De su hermana Creo que a su mes Lo mató en la playa Él lo limpa a dos lados Una cabeza en detalle Y atrás El migracho Combinó tránsito Y lo aseguran Pues el migracho Contrasando el tiempo Para los especialistas La frialdad para expresarse Forma parte de un fenómeno social Que cada vez Gana más espacio Y ya no solamente sobreviven Sino viven en confort Con conductas delincuenciales Este Van digamos Organizándose De manera que Pareciera que Viven en un mundo paralelo Porque tienen sus propias reglas De convivencia En algunas de estas personas Hay inclusive la aspiración De controlar su propia sociedad Las normas Parecen no estar acorde A la dimensión Del problema delincuencial Protagonizado por menores Pese a los esfuerzos Obviamente todavía Este programa No está para aquellos Adolescentes Que cometen infracciones Digamos De contenido Fuerte Por ejemplo Violaciones sexuales Extorsiones Sicariato Bueno en realidad Este es un problema Sin una solución completa Creo que no hay sociedad Que haya podido Resolver Este problema Sin embargo Porque también Digamos Hay fenómenos Que forman parte De ese proceso De maduración Que están también Detrás de conductas De este tipo ¿No? Hasta hace unos días Los malditos de Vista Alegre Eran la banda De sicarios juveniles Más sanguinarios Y también Los más solicitados Por las organizaciones Delictivas Para perpetrar Crímenes En Trujillo Fueron capturados Por la policía Y varios de ellos Habían comenzado En este mundo Desde los 14 años Hablar En términos De recuperación Es muy difícil ¿No? De rehabilitación De repente Es algo probable ¿No? Pero sigue siendo difícil Si hablamos Como rehabilitación Social Es a trabajo Pensar entonces Que sin verdaderas Estrategias Para resocializar A estos jóvenes Se pueda retomar La calma Aún cuando la policía Intenta frenar La creciente ola De sicarios juveniles La expansión De este fenómeno Podría tornarse Incontrolable Y costar Más vidas En esta ciudad Del norte Del país La muerte De Jorge Izquierdo Revelará No solo La forma Y los autores De este crimen Por encargo Sino también Podría convertirse En el punto inicial Que debere Las redes De una organización Que por ahora Se esconde En el anonimato De una organización De una organización De una organización De una organización De una organización